El dolor y la tristeza invaden a los vecinos de Santa Isabel II debido al deslizamiento. Bueno, y es que el panorama es desalentador en este asentamiento donde permanecer significa estar bajo riesgo. La lluvia caía fuertemente en distintas zonas y municipios de Guatemala. Vecinos que viven en lugares considerados de alto riesgo escuchaban la correntada de agua, causa de este efecto natural. Sí, fui a ayudar aquí a la casa de La Par, pero no, todavía creo que está desaparecido un niño, pero no lo encontramos. Pero a diferencia de los pobladores de Santa Isabel II en Villanueva, no solo el sonido de la corriente se dejaba apreciar. También sintieron que la tierra fue sacudida fuertemente y en un abrir y cerrar de ojos quedaron debajo de los escombros. Esto provocado por el colapso del muro que estaba a la par de sus hogares, donde permanecían varios furgones que les cayeron encima, el cual dejó 10 personas muertas. Cuerpos de socorro iniciaron la búsqueda de los soterrados. Y en la parte de alta pues había un vehículo pesado, un tráiler, el cual prácticamente cayó sobre cuatro humildes viviendas construidas de madera y lámina, en la cual habían varias personas durmiendo. Fueron siete personas en total las que perdieron la vida y bomberos voluntarios trasladaron a cuatro a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán. Mientras Jimmy, un pequeño de tan solo ocho años, era buscado por su familia. Aquí estamos buscando a mi sobrino que está desaparecido, no lo podemos encontrar. Y los bomberos, no sé si ya van a venir o ya están ahí, pero la verdad es que tienen que remover todo lo que hay en este lugar, lo que hay aquí al lado adentro. Que si no está el bebé para acá, tiene que estar para allá, porque la verdad es que el bebé aquí estaba. Estaban los, 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 la familia completa, mi hermano estaba con la familia completa, estaban con los tres bebés que ellos tienen. Y solamente dos tengo rescatados en la casa, ya los tengo en la casita, ya está la esposa de mi hermano y aquí anda mi hermano también. Quien los está pidiendo el favor que le, que le vean dónde está él. La noticia llegó a oídos de los vecinos, quienes corrieron para apoyar a los afectados. Pues realmente como el aguacero fue fuerte, ¿verdad? Entonces oímos que los bomberos estuvieron bajando. Y con la curiosidad pues venimos a ver y nos enteramos de que lo que había pasado aquí, ¿verdad? Entonces este, es lamentable todo esto. Tristeza porque la gente y niños fallecieron, va. No se sabe cuántos, pero sí, están enterrados. La noche de este martes no solo deja cinco viviendas soterradas y familias enlutadas, sino también el medio de los que continúan viviendo en lugares como estos que han sido considerados vulnerables. Telediario, Información en Paz.